Hola ahora, True Seekers, True Seekers, hoy es un día bastante peculiar, pues hoy le vamos a hablar de la relación de Jesucristo con relación a la energía kundalini y su conexión con su padre Jehová, o como dicen en el judaísmo, o en los musulmanes también, o Joshua Bin Joseph, Joshua Hamashiach con el gran Yahweh, o en la conexión de Isa con Allah, ok? Primero lo primero, a elevar la frecuencia, a elevar la energía, y elevar la vibración, True Seekers, hoy en estos lares, está cayendo muchísima muchísima nieve, como les vengo diciendo, hoy es un día peculiar, ha caído muchísima muchísima nieve en estos lares, y bueno, Jesucristo solamente dirá bueno, que se haga la luz, que se sube, que se eleve la frecuencia, va a pasar esas bendiciones aquí y allá, agarra, agarra, take it, take it, take it, se lo he hecho como polvo así encima a mi gente, agárralo, agárralo todo para ti, agárralo todo para ti, True Seekers, True Seekers, la conexión del Kundalini con Jesucristo, True Seekers, hay una, la forma de, de que Jesucristo se conectara con Jehová, Dios mismo, eso fue, él siempre utilizó una técnica, este, utilizó esto que se llama la energía Kundalini, que esta energía Kundalini, se preguntarán, la energía Kundalini, es la energía de nuestro ser, que siempre nos, nos integra a nosotros, es lo que nos hace que nos movamos, y esta energía fluye del chakra, de la raíz, hasta la corona, fluye por nuestros siete chakras, son siete chakras mayores, porque que es lo que pasa, en total hay 114 chakras, pero los mayores, son los siete, que es lo que pasa, True Seekers, esta es la misma, la misma energía que utilizó Jesucristo, tal cual, para conectarse con su padre, el creador, el gran Jehová, y que es lo que pasa, True Seekers, True Seekers, jajaja, la forma de hacer esto, es, es manteniendo, nuestra mente, balanceada, nuestra forma espiritual, mantenerlo balanceado, tener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu balanceados, nuestra forma mental, para poder percibir, la intuición, con todo, aquel afán, como lo hacía Jesucristo, es, simplemente, balanceando, la creatividad, y la, y la, la lógica, lo que es, que son el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho de nuestra mente, True Seekers, jajaja, y el perro de allá abajo lo sabe, jajaja, no lo puede decir, pero ahí está, se lo sabe, jajaja, bueno, True Seekers, que lo que yo quiero decir con esto, que, en vez de, en vez de estar, moviéndose en base de, de un solo lado, es mejor, utilizar los dos, que no hay otra forma, también de, programar nuestra mente, en forma balanceada, que utilizando, los dos lados, de nuestro cuerpo, por ejemplo, yo soy zurdo, en mi, en mi pierna izquierda, utilizo más mi pierna izquierda, que la derecha, pues, porque sencillamente, yo tengo una amputación, en la pierna derecha, ok, y para balancear, mi, mi, mi utilizo, mi, mi uso de pierna izquierda, yo balanceo, con, escribir, con, utilizando mi mano derecha, utilizo todos los dos lados, hay personas que, están acostumbrados a utilizar un solo lado del cuerpo, hay personas que, son zurdo, verdad, hay otros que solamente son derechos, pero hay muchísimas formas, la cual, poder mantener el balance, el uso de nuestro cuerpo, vea, que, igual, eso, reprograma nuestra mente, a poder utilizar la creatividad, y la lógica, el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho, true seekers, muy, muy importante, porque, piensen ustedes, que esto es como una, una, sintonización de una radio, sintoniza la radio, para uno poder comunicarse, comunicarse con Dios, una radio especial, que todos tenemos, adentro de nosotros, en nuestra mente, el como sincronizar nuestro cuerpo, también dice, el como, lo, lo más fácil que llega a ser, para uno hacerse contacto divino, para uno poder ver, como, como Dios ve, para uno poder sentir, como Dios siente, para uno poder moverse, como un Dios, y la gente, común y corriente, dice, verga, que esto es un superhumano, un mutante, los llamas mutantes, los renegados, los renegados, true seekers, esta capacidad mental, es de un ser humano, es de ser humano, pero no todo el mundo, está acostumbrado, a lidiar con ese tipo de, de poder, con ese tipo de, bueno, no lo llamaría responsabilidad, porque más bien, es un, es un acto, la cual hace, cambia la vida, puede cambiar la vida de cualquiera, le pueden dar ahí, like, suscríbanse, para más, y yo salgo videos como estos, casi todo el tiempo y, y lo pueden ver en la Biblia también la parte del Kullanini, no ciertamente, porque en el catolicismo no se ve de repente se ve en el judaísmo, como el árbol de la vida, en la cabala se ve en el cabala, como no tienen idea, y se relaciona con la, con la rosa ficción de que, que es lo que pasa, este símbolo es la cruz con una rosa, la rosa ficción que también simboliza la, la realización de ser humano tal cual de ser fuertes tal cual, reconocernos tal cual y no solamente eso, pero poder reconocernos tal cual frente a nuestro padre creador y que lo que es, que lo que pasa que así ok, vamos a hablar claro así sépalo o no lo sepa Dios tal cual tiene 72 nombres el gran Jehová el gran Yahweh otros lo llaman Alá otros lo llaman Buda mira ese es el lenguaje de los, de los mudos el lenguaje de señas que señas era esa el Dios Padre hablando de Dios el símbolo de Dios también, también se ve como el ojo de raja los dioses egipcios en esa época true seekers una diferencia inmensa que hacen entre, entre todos nosotros los seres humanos como les vengo diciendo los seres humanos comunes y corrientes los ven como si fueran super humanos como si fueran mutantes pero no es el hecho de ser super humano sino que ser humano es super cualquiera puede hacer esto es decisión tuya true seekers desde el perro allá abajo lo sabe se andan contentos que es lo que pasa true seekers que hay dos opciones la verdad es quedarse con entidades inorgánicas que buscan es el control que buscan dominar por el miedo piensan base el miedo y nunca son libres se basan en placeres y la mentira oh los seres libres los naturales los que siguen a Dios los que son unos con Dios los que tienen la capacidad de vivir con en base al amor y son libres piensan por sí solos y siempre andan libres son una diferencia muy muy grande true seekers diferencia muy 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 grande eso es tomase es como en la película de matrix hay que que haya visto matrix se sabe que está la está esa ese momento en la que están viendo amor feo presentándole a mí o con los con las dos píldoras la píldora roja y la píldora azul la píldora roja quiere decir quedarse en en el mundo del país de las maravillas pero siendo guiado o tomarse la píldora azul volver a un mundo normal y no tener ninguna ayuda que es lo que fue lo que hizo Nio tomó la píldora roja y llegó aquel momento que hasta se lo come un espejo se lo come el espejo y es cuando empieza se despierta de aquel este aquella capulla vea de la caparación como de de mariposa no él sale de esa caparazón y se da cuenta de las cosas y se despierta de aquel mundo real se despierta de verdad pero no solamente con eso sino con otros poderes distintos poderes inimaginables truth seekers hay gente allá abajo que están podando la nieve sabiendo que es una cosa tan hermosa truth seekers es como todo truth seekers truth seekers truth seekers la naturaleza tal cual tiene su tiene su hermosura déjenme mostrarles truth seekers estoy descubierto está cubierto de nieve en todos lados truth seekers pueden ver dicen que atrás en los ochentas en los días de atrás en los ochentas la nieve podía cubrir hasta las casas de la gente es por la mitad por lo menos cubría completamente en hielo no hacía no hacía nada fácil el paso ustedes me mostrarle bueno truth seekers como podrán ver matriz blanco matriz blanco papá matriz blanco matriz blanco otro día donde donde se cae el cielo truth seekers el cielo se cae el cielo se cae como podrán ver sin chance a sin chance a nada sin poder ocultarse en ningún lado el cielo le cae a todo todo el mundo como podrán ver truth seekers truth seekers el mundo aún sigue cambiando crea lo no lo crea esta clase de verdad no es para todo el mundo y si no puede aguantar esta verdad le doy permiso de pasarse para otro video así le así le que ok two secrets two secrets bueno como les vengo diciendo que afuera la naturaleza está se está manifestando Madre Calla se está manifestando que nos quiere decir algo muy importante que es lo que pasa como podrán saber Jesucristo también tenía esa habilidad de poder contactar de poder hacer chequeo de poder utilizar esta energía Kundalini la cual para poder saber que es lo que pasaba alrededor de él poder ver a través de sus ojos utilizar su glándula pineal muy muy importante la forma que lo hacía verdad él descansaba él descansaba siempre en las noches agarraba agarraba sol él utilizaba su energía Kundalini lo aumentaba también comiendo verduras frutas, verduras, vegetales elevando su frecuencia elevando su energía elevando su vibración Truth Seekers o el ardilla ahí abajo también lo sabe o sea todo el mundo se manifiesta ahí tal cual a cierto punto ¿verdad? y y empiezan a saber de las cosas lo que porque el universo tal cual nos manda mensajes pero no todo el mundo no puede ver ni escuchar ni tiene ojos para ver ni tiene oídos para escuchar Truth Seekers entonces muy muy importante esa porque ¿qué es lo que pasa? él tal cual es un elegido en sentido de que porque puede escuchar puedes oír puedes ver puedes observar puedes sentir ¿verdad? convertirse en clarividente clareoyente puedes sentir ¿verdad? más allá de los otros y esos son esos son factos muy importantes que uno hace con los mayores ¿verdad? con los dioses allá para uno ser guiado y esa y esa es la la gran importancia que que da en la vida eso es lo que da magia en la vida yo escribí un libro que pueden ver en el link abajo que se llama Ingeniería Interna hecho por mi persona hecho por mi persona Truth Seekers y está escrito está ahí para aquel que lo quiera leer no le dé miedo pase por mi Facebook observe eso no hay problema sin costo ¿verdad? la sabiduría está ahí está ahí para ti para para poder aumentar esa sabiduría para poder tener conocimiento acerca de lo que es ser Mesías para poder seguir al Mesías directamente seguir a Dios directamente ser uno con Dios directamente Madre Gaya lo sabe Madre Gaya está ahí como que mira hazlo Jehová es nuestro Padre creador no lo olviden muy muy importante la naturaleza su creación estamos cerca de la naturaleza estamos cerca de Dios Dios está en todos lados Truth Seekers seamos fuertes tengamos esa mente abierta corazón abierto sentir con nuestra mente y pensar con nuestro corazón para tener ese equilibrio pensar base el amor no el miedo la riqueza viene de nuestra salud le sugiero el reto de la de la de la dieta base plantas se lo sugiero Truth Seekers muy muy recomendado empezar a soñar esas empezar a ver imágenes con claridad poder salir hacer proyecciones astrales hacer viajes astrales tener sueños lúcidos este y descubrir un mundo de magia un mundo de maravillas mundos porque hay hay muchos mundos descubrir nuestra forma etérica descubrir poder ver el aura de los demás poder ver quien en realidad es verdad ver como todo el mundo se quita la máscara porque el mundo se te revela cuando tenemos estos sentidos desarrollados Truth Seekers el gato en la esquina lo sabe ese está por ahí y no dejas de guiar por figuras inorgánicas que pretenden actuar como seres autoritarios cuando en verdad son otros seres humanos que también cometen errores igual que otros seres humanos es como todo seres humanos todos son iguales lo que importa en realidad es si estás siguiendo a Jesús contactando a Dios o estando condenado por el cachorro por los seres inorgánicos hay que tener eso en mente Truth Seekers yo le voy a hacer una pregunta Truth Seekers ¿Ustedes tienen a Dios usted tiene a Dios o o el diablo lo tiene porque que es lo que pasa así mismo pensaban los nefelim ustedes supieron en la profecía de los dos testigos la profecía de los dos testigos en la biblia está escrito en la parte de génesis que estaban la la combinación de los ángeles observadores verdad de la tierra que bajaron a la tierra y se enamoraron de las mujeres y se disfrazaron de hombres verdad y tuvieron relaciones con estas mujeres y de ahí nacieron los nefelim que pasa estos seres crecieron se volvieron gigantescos aproximadamente 130 metros casi el tamaño un edificio y se llenaron de ira se llenaron de caracteres animalísticos característica este de lujuria de de glotonería de ira de egoísmo entre otros y terminaron matando a sus propios padres y también trataron de acabar con el mundo hasta que dios mismo dijo porque tanto porque tanta destrucción porque tanto odio esto es lo que la maldad los lleva el destruyó todo eso y los condenó a todos los maldijo a todos los nefelim verdad y también surgió una segunda vez surgió una segunda vez que dice mandó otra tanda de ángeles observadores y pasó lo mismo la otra vez los nefelim nacieron de nuevo y surgieron estos dos testigos que se la pasaban soñando con la destrucción de de sus seres los dos testigos se llamaban Oya y Musway lo pueden ver en la biblia true 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 seekers en la biblia que dice que estos seres soñaron con la destrucción de la tierra excepto por los nombres de Noé su esposa e hijos y más hoy ya soñó con meterse en el fondo del mar y ver una tableta de piedra que tenía los nombres marcados de Noé y su esposa e hijos y más güey también vio como sacaron una sacaron de raíz a un árbol y quedaron excepto 3,3 4 raíces y eso era la eso indicaba la destrucción de sus seres y ellos intentaron interpretar estos sueños con con Enoch con Enoch algo así que era el traductor de del lenguaje de Dios se llama el idioma o Enochian o Enochian traducido en español la palabra de Dios él habla de Dios se llamaba así en realidad él habla de Dios muy muy importante tus seekers eso o sea el interpretar los mensajes eso da magia bueno ya tal cual los nefelines fueron destruidos otros fueron salvados según y los que quedaban hundidos fueron devorados por esta serpiente o dragón que le vayatan o le vayatan ya esas son cosas que imagínense eso es pura energía kundalini que se manifiesta y muestra estos mensajes a estos seres elegidos y pueden hacer un cambio de vida completamente dependiendo del tipo de persona o ser que eres muy importante tus seekers piensen en base al amor no el miedo trabaja con la energía kundalini y más base a fe conectarte con dios cambiar tu vida para siempre de la mejor forma posible por el final mi mejor regalo mi mejor regalo para ustedes es que ustedes vivan su mejor vida posible las bugs learned ya lo saben ya lo están ahí gozando una vida tranquilos con fe Con amor Con tranquilidad Con paz Con una luz eterna Una vida eterna Y que pasó con eso Que Inclusive Jesucristo tal cual Por eso es reconocido En todos lados En todo el mundo En Latinoamérica Es reconocido como Jesucristo Los hebreos Lo reconocen Como Joshua Joshua being Joseph O Joshua Hamashia Que quiere decir Joshua el hijo de Joseph O Joshua el hijo de Dios Los musulmanes Los árabes Lo reconocen como Isa El hijo de Allah Uno de los profetas Que salió Antes de Mohamed Por eso no lo mencionan mucho Y dicen Ok Mohamed es el que tal Porque es el último profeta Está bien Inclusive en Japón En Japón Lo reconocen Como si fuera Taitenku Taro Yorai Que conoció A su Conoció a uno De sus hermanos Que se llama Izukiri Ahí esa historia Con Izukiri Ahí se llama Queda loco Y crean Crean o no lo crean Esta verdad Les va Les va a impactar Y si no les gusta Le pueden dar Skip al video Pueden ver otra cosa Izukiri Hermano de Jesús Fue el que se entregó A la crucifixión Para salvar a Jesucristo Para salvar al Taitenku Taro Yorai Dicen que Taitenku Taro Yorai Murió A los 33 años de edad Según dice Él murió Pero Él resucitó El tercer día ¿Qué es lo que queremos Decir con eso? ¿Qué es lo que quiero Decir con esto? Que Él evolucionó Él cumplió Su Propósito De enseñar Al mundo Impactar al mundo Con darles Conciencia Y después Se fue Para Japón Va a estar Con Con Va a tener A su pareja Tener tres hijos Y morir A los 109 años De edad Aquí les puedo mostrar La supuesta La supuesta tumba De Jesucristo O Taitenku Taro Yorai El cual No ha sido Indagado Para verificar Que es el cuerpo De Jesucristo Pero Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Será esto? ¿Te suena? ¿O no te suena? ¿O no será? Truth Seekers Verdades muy profanas Truth Seekers Y aquí para mostrarles Con todo Siempre Siempre presentes En la mente Truth Seekers Bueno Truth Seekers Yo aquí les hablo Allá La energía Kundalini Es muy Muy importante También La energía Sexual La cual O sea Es tu decisión Si Es desperdiciarla De una forma U otra Viendo porno Es una de las Peores formas De desperdiciarla Desperdiciar El semen Por ejemplo La energía Sexual Si esa energía Sube y baja Empieza Desde Desde De la raíz El chakra De la raíz Truth Seekers Bueno Truth Seekers Sepase esa También pueden leer Acerca de la Energía Kundalini También tengo el libro Que expresa eso Truth Seekers Sepase esa Denle like Suscríbanse Compartan el video Espero les guste Y Gocen de las promesas De Jesucristo Seamos unos Con él Seamos unos Con Dios Mismo Nuestro creador Nuestro padre Bueno Ok Está bien Para mí Después de Entonces Vais Amplausos Sonar T quedar Toda la Amplausos Caca ノ